Hola querubines, bienvenidos a Chris Martencraft. Hoy vamos a trabajar con esta rosita, miren que bonita. En la descripción del video les voy a dejar toda la lista de material y bueno vamos a empezar a trabajar con ella. Estaré usando foamy de este color azul marino, solo ese color y color blanco, o sea azul marino para la flor y blanco para nuestra hoja. Estos dos moldes son de la marca Anser, esta es la rosa conjugada, yo no lo tengo, no es miva claro, me lo presto mi amiguita Mari para poder hacer la clase. Y esta es la hoja Larisa, miren bonita. Bueno, esta hoja mide 6 x 6 y medio x 14 y medio centímetros. Bueno, para esto vamos a, yo corté mi, saqué mi, mi moldecito con la parte de atrás, así, verdad, lo recorté así, y es este. Para la hoja pues solo corté este rectángulo, lo pinté, ahorita les digo qué colores usé. Y para nuestro cépalo usé esta plantilla de Anser, verdad, ambos moldes son de Anser, esta plantilla es de Anser del cépalo, cépalo conjugado, ahí está. Si gustan adquirirlos, pues ya saben, con la maestra Sirenita de Creaciones Sirenita. Yo lo corté así, verdad, lo pinté, le hice sus pelitos aquí, así, sus pelitos. Y pues ahorita lo vamos a termoformar con esta también. Bueno, vamos a empezar pintando, pintando nuestra nuestra, nuestra corolita esta, para que vean los colores que utilicé, ¿sí? Mmm, usé, este es azul marino y este es negro. Este ya, ya es azul, ¿verdad? Pero yo quería un color, pues más oscuro. Entonces, aquí mezclo azul, azul marino y un poco de negro. Si, un poquito más. Bien, vamos a mezclar bien. Si queda un azul marino, o sea, muy, muy intenso. Pero así lo queremos, así lo quiero. Bien. Bien, ahora, eh, necesito un color también, mostaza, que es el que uso siempre, dice Golden Sunset, de la, de la manzanita. Sí, y este, voy a hacer una mezclita también, con este y con el, con el café. Este dice Sombra Café. Es de esta marca. Así se llama, Sombra Café. Bueno, bueno, aquí voy a usar solo un poco. Este es el que usé para el sépalo y en parte para la hojita. Sí. Bueno, nos va a quedar así, un poco más chocolatoso, un poco más, más oscurito. Sí. Bien, ahora, voy a usar este color, dice, a ver, dice Azul, Azul Piscina. Es un celeste, pero así dice, Azul Piscina. Sí, vamos a usar un poco, así. Y color blanco. Bueno, no tienen que usar los mismos colores, ¿verdad? Yo solo les, les comparto, pues, como, como, hay darle otro colorcillo, colorcillo a la flor. Y si a ustedes les gusta el rosa, pues, hagan sus combinaciones y lo quieren rojo también, ¿verdad? Eh, yo solo les comparto, pues, nada más. Así como hacer, como, como pintarlo y así algunos que otros matices, ¿verdad? Bueno, blanco, creo que es todo. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a usar este pincel, es del número 10, para no tardarme. Ustedes pueden usar esponja, ¿sí? Que, por cierto, yo me traje esponja. Y, ah, sí, aquí tengo unas viejitas, pero bueno, olvidé traerlas. Entonces, vamos a empezar. Con este azul voy a empezar aquí y así, pero igual se puede hacer con esponjita, así, rápido. Sí, aquí parto del centro hacia, hacia afuera. Ahora, solo lo voy a pintar del lado, del lado que va a ser el derecho, ¿verdad? Porque, pues, por atrás, por el reverso, pues, es azul marín, ¿sí? Solo va a cambiar un poquito más oscuro, ¿sí? Ahí, ahí está. Bien. Vamos a dejar este pincel aquí en un lado. Ahora, empezamos con el, con el celeste. Sí, solo, voy a pintar solo dos pétalos. Así, tomo un poquito de, de, de blanco y celeste y los, los junto aquí. Y, voy a empezar así. O sea, de aquí, de, tomo, por decir así, dos. Y lo desvanezco. Así, hacia el centro, ¿sí? Bien, ahora, eh, con esta otra orilla, tomo un poquito de blanco, blanco, solo, sin mezclar. Y me vengo nuevamente, aquí, ¿sí? Aquí es bien ligerito. Muy ligero. Nos va a quedar así. Bien. Hacemos esta a un lado. Y, ay, a ver si nos sirve esta. Eh, ahora, voy a tomar el color que acabo de preparar, este. El mostaza con café. Sí. Descargo un poquito aquí. Y hago lo mismo. Me vengo aquí al, aquí sobre el, sobre el, donde inicia el pétalo. Sí. Así. Y descargo así en las orillas, en los tres. Así. Y ya de ahí, me lo traigo. Igual. Hacia el centro. Si, si no quieren que les cubra mucho, o quieren que les salga más el color azul, ahí es al gusto, ¿verdad? Solo les comparto, pues, como lo hice yo. Queda así. Bien. Ahora, como, como se me hizo que no quedó muy marcadito, voy a dar otra pasada, ligera, nada más. Siempre hay que correr hacia el centro y, 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 pues, tratar de que se pierda un poco, ¿verdad? Igual, pues, no se va a ver. Queda así. Queda así. Entonces, ahora, voy a, voy a aplicar un poco de este, del mismo, del color mostaza solo, solito. Y voy a, voy a, voy a tomar un poco y, y voy a marcar así y solo voy a dar unos, unas pasadas así. Así, como si fueran unos, unos rayones sobre, sobre la base que ya habíamos puesto, ¿verdad? Como zombitas, así, así, así. Bien. Bueno, así, así nos queda. Ahora, hay que, hay que usar nuevamente el color blanco, ¿sí? Aquí lo tenemos, que no lleve azul, eh, está bien, si lo lleva está bien. Vamos a, a colocar igual, así, pero aquí, no queremos tanto, solo así, así. Con el mismo, sin cargar, bueno, sí, voy a cargar un poquito más. A ver, aquí. Tratando que vaya, así cargadito, ¿sí? Y nos queda, así. Así. Bien. Entonces, ahora, con mi pincel, a ver, donde me quedo mi pincel, voy a usar, a ver, permítanme porque lo traigo perdido. Con este, con este pincel, que es algo plano, así como lengüita de, de gato, eh, voy a tomar aquí, mi pintura blanca, ¿sí? La pintura blanca, y voy a, voy a hacer esto, por decir, del azul, y hago esto, así. Esto de aquí, ¿sí? Ahora, así, donde caiga. Ahora, con el color mostaza, con este, me lo traigo, así, así, acá, y así, así. Ahora, tomo mi pincel doble cero, este, lo humedezco, ¿sí? en agua, aquí tengo mi, mi botecito de agua. Entonces, con el color blanco, tomo nuevamente el color blanco, y solo voy a hacer esto. Estas linecitas que se ven aquí, uno, dos, como unos paréntesis, ¿sí? Uno, 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 muy bien. Nos quedaría así. Bueno, esta, por el reverso, yo no la pinto, así la dejo. Vamos a, esta tiene que estar completamente seca, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto a un lado, ya tengo la mía aquí, ¿sí? Pues, todas son diferentes, pero son los mismos, los mismos tonos. Sí, ahora vamos a termoformar, porque recuerden que necesita, necesita estar bien seca. Aquí, esta, es un, le reticé un blanco, lo único que hice fue poner un mostaza, solo, solo lo cubrí, así, con el color mostaza, y mezclé con el color café, así como está aquí, y ya nomás le di unas pasadas, así, no te caiga, ¿sí? Para que no se compliquen. Bueno, vamos a, a termoformar nuestra, nuestro, nuestra coronita, así. Bueno, vamos a, a ver si no se queda pegada la pintura. Últimamente se me queda pegada. No sé qué pasa. Bien, vamos a ver cómo nos marca. Esta no sale, ocupamos unas tijeritas, y nos queda así, ¿sí? Bien, ahora vamos con nuestra usita. Les va a gustar esta flor, queda muy bonita. Y ya pueden combinar, ¿verdad? ¿Verdad? La imaginación bien padre. Vamos a ver. Ya saben que a mí nunca me marcan los moldes, porque no, no hago presión. Pero bueno, esa es la idea. Así nos quedaría, ¿sí? Nuestra hojita. Ahora vamos con nuestro cepalo. Aquí está ya pintado igual. Puse este mismo tono, el que acabo de mezclar ahorita, y lo pinté igual, por ambos lados. Le hice de una vez sus pelitos, sus greñitas. Así. A ver, ¿cómo nos marca? Sí, nos marcó bonito. Miren, así, está. ¿Sí? Bien. Hay que desconectar esto. Hace mucho calor. Bueno. Para esta florecita, esta corolita, vamos a, vamos a recortar. Vamos a recortar aquí. Hasta donde llega el, el, el hoyito, ¿sí? Hay que recortar aquí, 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 y aquí. Todos los, son cinco. A ver. Y uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Bien. Una vez que ya recortamos así, ¿sí? Hay que cortar bien, emparejar esto, esto. Sí. Quitarle estos piquitos que están aquí. Entonces, les vamos a quitar los piquitos de toda la orilla. Luego ya lo volteamos y nos vamos por el otro lado, para que nos queden así. Bueno. Una vez que ya, ya los hicimos, todos, que ya están parejos, vamos a tomar nuestra planchita de pelo, y para el, para el botoncito, eh, vamos a alisar, todas estas, la, la jorobita esta que trae, esto, o sea, toda esta formita que trae esto, yo se lo voy a alisar, ¿sí? Así. Y solo le voy a hacer un plieguecito aquí. Así. Sí. Un plieguecito chiquito. Entonces, así. Aliso las dos, los dos lados, y hago esto. Así, ligero. Esto va a ser para el botón, ¿sí? Y, bueno, aquí ya está, ¿sí? Ya están todos. Así. Para los, eh, todos los demás, eh, corolitas, eh, lo que hice fue, alisar, alisar, este, alisé todas, ¿sí? Así. Todos los, o sea, todos los, los petalitos, les quité la jorobita que trae aquí en un lado, y solo hice esto, pero muy ligero, muy leve, ¿sí? Así leve. Sí, nos queda así. Así los hice todos, ¿sí? Los, los cinco petalitos. ¿Verdad? Una vez que ya están, eh, tomo mi, mi aluminio a este, que es muy práctico, ¿verdad? Con este es para los tamales, para envolver los tamales. Entonces, lo corto así, por mitad, y ya trae esta medida, por eso está padre. Y luego, este, pues, está bien suave. Yo lo hago esto, ya lo, ya lo han visto, bueno, si acaso han visto otro tutorial, ¿verdad? Hago esto, así. Que tenga la formita como de un cono, lo hacen despacio, traten de tener varios hechos. Luego, ya, eh, con un alambre recocido, el largo que ustedes quieran, este está más largo, porque lo quiero para el botón, aquí ya tiene su, su conito, eh, lo que hago, es con el mismo alambre, le hago un hoyito, un orificio aquí, aquí, doblo su puntita, ¿verdad? Y de ahí, pongo pegamento aquí, pegamento acá, y ya lo, ya lo, lo pego, y empiezo a, a juntar aquí, en la parte de aquí, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con el, con el botón, con el centro, que es este, ¿verdad? Vamos a, hacer esto, aquí no, hay ocasiones, en que, hay ocasiones, en que, alterno, uno de acá, otro del frente, otro de los lados, aquí no, aquí lo voy a hacer, de un solo tono, porque, quiero que lleven los mismos colores, o sea, el mismo color, para que vayan así, siguiéndose uno a otro, entonces aquí, pongo pegamento, así, y uno de estos, este, voy a iniciar con este, con el mostaza, ¿sí? Voy a abrazar, este, el aluminio, en ocasiones, no pega bien, ¿verdad? O se tarda un poquito más, pero, pero aquí ya, pues ya nos va a juntar, aquí donde se va a abrazar, con, con el otro, ¿sí? pegamento, pegamento, lo ponemos aquí, sostenemos, a que detenga, luego, subimos el, el celeste, el azul marino, lo subimos, así, aquí, si vamos a poner, en, en ambos lados, ¿verdad? el pegamento, en los dos, solo en el primero, vamos a pegar, nomás, el lado, izquierdo de, de nosotros, o bueno, si ustedes quieren hacerlo invertido, pues el lado derecho, aquí subimos los otros dos, y aquí pegamos, si estos otros dos, y este último va a entrar, en el que dejamos despegado, aquí, ya de ahí, ponemos pegamento, en este, en el que quedó despegado, y pues ya lo unimos aquí, entonces ya nos quedaría, nuestro botoncito, así, así, se ve bonito, bien, ahora, vamos a seguir, con, con esta otra, ¿sí? igual, introducimos aquí nuestro, nuestra corolita, y vamos a, a ver, donde, donde tenemos aquí, el color café, entonces aquí vamos a, a seguir, vamos a pegar, tratando de que vayan, en los centros, ¿sí? bien, bueno, pegamos aquí, que nos cubra aquí, igual, vamos a, a pegar solo, solo el lado izquierdo, de nosotros, y, como esta rosa, no es muy grande, yo solo pego, un poco, la parte de abajo, para que no me quede, muy, muy cerrada, ¿sí? solamente en esta, en esta partecita, de aquí, de abajo, se pega de aquí, y queda suelto, de aquí, ¿verdad? porque, la verdad, el molde, sí, o sea, ya una vez, termoformado, queda pequeño, si, vamos juntando, pueden hacer, ponerle, las, las capitas, que quieran, las corolas, que quieran, así, aquí, otra vez, y entra, y ya el que va a cerrar, pues ya le ponemos su pegamento, y va a cerrar aquí, así, así, ahí va quedando, aquí van dos, ¿verdad? en un momento dado, que ustedes quieran, dejarlo ahí, con el botoncito, pues ya solo le, le ponen su, su cepalito, ¿verdad? su cepalo un poco más pequeño, porque les repito, este es, el molde, es pequeño, la rosita queda pequeña, bien, vámonos, con, esta otra, igual, aquí, hay que, hay que seguir, buscar el, el color café, si, para que no nos vaya a quedar, todo, así, cachirul, uno por aquí, otro por allá, no, así no, bien, aquí, nuevamente, el izquierdo, si, que pegue aquí, aquí en medio, en medio de estos dos, aquí hay dos, y este aquí, el tercero, solo un lado, este queda sin, vámonos este, porque, ya se está, alargando mucho, pero bueno, ya saben que, me tardo, pero, me gusta explicar, pues bien, verdad, porque, como a mí, necesitan explicarme, con, peritas, y manzanitas, pues, yo también, así me gusta, explicar, bien, de los dos, así, y, aquí, 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 en el otro, así nos va quedando, si se fijan, que bonito se ve, todos azules, y todos mostazas, bien, vamos con otro, aquí, repito, pongan los, las capas que quieran, si, aquí vamos a poner, esta otra, aquí, que se junte con estos, quisiera dejárselos, así ya, pero, pues, que lo vean terminado, como se ve, bonito, bueno, 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 hágale, hágale un arreglito, a su, a su viejito, a su marido, a su marido, a su marido, consiéntalo, a ver, así, nuevamente, dejamos, dejamos esto sin pegar, eh, vamos a pegar estos dos, solo, repito, solo de la parte de abajo, si, vámonos recio, porque soy lenta, aquí, 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 y, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo está esto vamos a poner un poquito aquí bien ahora vámonos con esta otra creo que ya va a ser la última a ver igual que encaje aquí en estas dos ya en la parte última sólo va sólo ponemos pegamento en la parte de abajo y con eso se va a sostener solita ahí quedó centrada igual hacemos lo mismo pegamento aquí sólo en un costado nos vamos con esta es con esto con esto como estoy estoy al revés pues me pierdo me pierdo es acá es aquí aquí y esta va a entrar aquí ahí va agarrando forma nuestra rosita como ven le ponemos otra pues sí ya está hecha pues de una vez ahí está sí la vamos a dejar así con esta aquí nuevamente ponemos pegamento aquí abajo vamos a centrarla bien aquí así porque está está muy largo este corte muy largo el alambre bien aquí sólo vamos a poner ya en la parte de abajo ya ya están extendidos ya no tiene que entrar uno uno en el otro sólo aquí sólo aquí 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 ahorita quiero comentarles algo porque eh hice o sea la que hice anoche tiene sellador sellador en aerosol así bonito así así está ya terminada si se fijan un lado café otro lado azul celeste y pues es así como esta verdad igualita en esta perdón aquí voy a poner el 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 sépalo yo no lo puse así lo quise poner así que los pelitos estén así así los picos bonitos ya entonces a lo mejor me van a decir que lo puse al revés pero pues ya se ve bonito se ve bonito chequen chequen van a ver van a ver aquí igual eh tratar que queden los centros sí en los centros de de los pétalos así que quede así que quede así entre estos dos sí entre estos dos pues va a quedar va a quedar el piquito así para que se vea entonces nos queda así a ver si se aprecia bien así nos queda así igual a este verdad así así sí aquí ya lo que faltaría sería pues ponerle su manguera sí aquí insertan su manguera si la pegan la pegan la pegan la forran con aquí utilicé floratape café para que porque esta no lleva nada verde entonces puse floratape color café bueno lo que quería decirles es que bueno la hoja pues ya saben verdad la hoja esta la arisa queda muy bonita aquí lo que hice fue cortarla así solo por por la orillita de aquí sí aquí lleva una ondita muy muy padre que la hace ver muy bonita sí así la recorte así ya que está recortada pinté los los laterales con el mismo color del cepalito sí entonces una vez que que ya pegué la 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 manguera la forre con floratape toda completita eh pegué las hojitas así de cara a cara y las forre también les puse un poquito de cinta de esta para que no se movieran y luego las forre con floratape color café sí entonces ya una vez que que forre la manguera con el floratape le agregue las las hojitas así verdad se las agregue aquí y luego ya pues ya las abrí así a la altura que ustedes quieran verdad eh lo que les quiero aclarar es que esta esta barnizada esta y las hojas también verdad no sé si se ve alguna diferencia verdad pero esta ya tiene barniz esta no esta es la que la que terminamos de hacer ahorita estas hojas tienen barniz estas no entonces creo que en esta si se ve se nota el brillo verdad un poquito esta tiene un poquito menos negro café verdad esta tiene un poco más ahí es al gusto como la quieran hacer verdad bueno eh eso es creo que le voy a poner un poquito de barniz a esta y solo voy a hacer esto aquí tengo estas para hacer mis botones si quieren hacer sus botoncitos pues con una capita como la que hicimos la primer capa o le agregan dos ahí ya depende de del volumen que ustedes lo quieran verdad pero recuerden que tiene que ir secuencia tiene que tienen que ir los dos los dos cafés si y enseguida tienen que ir subiendo los azules para que se vea bonito si que se vea así armonioso bonito bonito bueno espero y y les sea útil este este tutorial echen a volar su imaginación y nos vemos en la próxima muchas gracias por verlo si les gustó pues regálenme su like suscríbanse al canal y quedan con dios gracias